Estaba yo sentado allí el martes viendo a mi nene jugar fútbol y de repente lo veo gritar y voy corriendo cosas de niño y voy a hacer una entrada y cuando lo veo me mira con los ojos llorando a tope y cuando lo voy a levantar veo que hay como resistencia a levantarlo y cuando lo levanto veo en el suelo el tornillo este hincado en la rodilla de mi niño. Rápidamente llamé a mi suegra y corriendo nos fuimos al Quiroz donde le hicieron las pruebas pertinentes y no le había tocado huesos y le cosieron los tres puntos que tiene ahora. Nosotros ya hemos reivindicado un montón de veces los padres tanto por Twitter como por carta que está bastante abandonado y habíamos pedido muchas mejoras que no llegan porque no hay dinero para estas cosas. Y lo peor es que luego tienen que pasar cosas como esta, que mi niño reciba tres puntos para que la gente ya escuche las quejas de los vecinos, que eso es la pena. Vamos a pedir una comparecencia del concejal de Medio Ambiente Raúl Jiménez que la pediremos ahora en esta próxima comisión y por supuesto vamos a seguir denunciando la situación en la que se encuentra este distrito del cual él también es responsable, vamos, que no estamos hablando de la misma persona. Esto no es más que una muestra más de cómo el PP tiene a los barrios justamente, curiosamente a los barrios que menos le votan, pues a los barrios que tiene además más olvidado. Y aquí tengo aquí a Margarita Domínguez que es también la portavoz de Málaga ahora en el distrito de carretera de Cádiz. Junto con Manolo que están trabajando mucho también por el barrio, invitaría a que se dieran una vuelta por este barrio y dieran las condiciones que el PP tiene a su distrito. Aparte de la denuncia mediática que ya se ha hecho por Twitter, que gracias a eso también muchos padres ya se han puesto en contacto conmigo resaltando fallos en los parques donde llevan a sus niños, también hemos legado en el bucado una denuncia para que el ayuntamiento se haga cargo del sufrimiento de un niño durante esas dos largas horas que él estuvo gritando y llorando gratuitamente porque no hacen el trabajo bien. Gracias por ver el video.